Aquí siempre hay que ir al trasfondo de las cosas, como tú bien sabes, como maestro que eres de buen periodismo, que es, hay una plataforma, lo hemos dicho muy bien, una tal plataforma compact, hay una iniciativa del Parlamento Europeo y hay, por supuesto, unos intereses que están ahí. Es decir, esto no nace por generación espontánea, sino que se acuerda empezar una campaña muy agresiva donde Lidl, lo ha dicho muy bien nuestra compañera, y Aldi piden a los ciudadanos alemanes pero esto es muy fuerte y es así, que nadie compre fresas de Huelva. O sea, fíjense ustedes que de repente en Alemania Lidl y Aldi, asociados a la plataforma compact, con un movimiento que nace de ese Bundestag, de ese Parlamento Alemán, pidiendo estas consignas. Ingerencia absoluta, yo diría que incluso es una guerra comercial, porque es obvio que la fresa nacional alemana está buscando un hueco, un hueco de mercado que estaba comiéndose, nunca mejor dicho, hablando de gastronomía, las fresas de Huelva. Entonces, la reunión con este comité del secretario de Estado español de Medio Ambiente, que es este Hugo Morán, se ha producido, amigos y amigas. Es decir, pero lo más grave, que yo pago mis impuestos, Jesús, es, ¿por qué después de esa reunión a mí no me dicen qué es lo que han tratado, por qué están aquí, quién toma la iniciativa, cuáles son los documentos que les ha entregado el gobierno español? Porque claro, en la sede del Ministerio para Transición Ecológica entran unos señores que están aquí, los dos socialdemócratas del SPD, del CDV, es decir, representantes de todo el espectro político alemán que llegan, entra, que no es moco de pavo, la potencia alemana europea entrando en el Ministerio de Transición Ecológica y saliendo y que nadie, Jesús y amigos, nos diga qué ha pasado. Es que simplemente es eso. Transparencia, ¿no quieren transparencia? O sea, que nos digan de qué han hablado, qué han pactado y cuál va a ser la siguiente visita, que sea la segunda parte de la aventura, Jesús.